O este saludo hay que hacerlo de nuevo Yo no voy a volver así A todo esto, yo estoy aquí cogiendo cámara Luz y mi cabrón apretado Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más Yo soy Raj y Yo soy Herminia, la abuela de Raj De Raj Un saludo para todo mi fan Aquí estoy de nuevo Otra vez Porque el pueblo lo pidió Ahora estoy en United States Bienvenidos a otro video más El día de hoy estoy en la casa de Rose Todo el mundo la conoce Pero le voy a dejar su canal allí debajo por si acaso Ella también hace video y estamos invadiendo su casa El punto es que muchos de ustedes me dijeron que grabar un video Con la abuela de Raj Aquí presente Y aquí tengo una bolsa De cosas que compré Ustedes me pidieron que ella eligiera a mí En outfit y cosas así Pero en verdad se nos complicó un poquito Así que hoy vamos a probar caramelos que son sour Y vamos a ver cómo reacciona la abuela de Raj Tú me trajiste agua o leche Como tú me dices allá ¿Qué le metes? Leche Ok Lo primero que tenemos aquí es esto Yo no sé Todo lo que decía que era sour Yo lo compraba Y como a ella le gusta tanto probar Que lo probé ella primero Y después voy yo Téngalo Eso no está malo esa vaina Deja estar muy murando Una, dos y tres No Ok lo que pasa es que esto es extremadamente sour Sabor ¿Qué es lo que es? Muy malo Sabor ¿Qué es lo que es? Sabor Sabor Los siguientes que vamos a probar Son de la misma marca casi todos Pero eran como cositas diferentes Pero Así que vamos a probar ahora este Diferentes sabores Sí Vamos a probar y a ver Que hagamos con ellos Vamos Vamos Una, dos y tres No, pero ella ni brito 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 ¿Verdad? Este que son sables Este sabe bueno Delicioso Está bueno este Sabroso ¿Les pica? No ¿Dele uno a diez? ¿Cuánto se le da? Del uno a diez Le doy a diez ¿Y al otro? Le doy un cero A mí me fascina Este yo lo he probado Este es lo único que yo he probado De lo que vamos a comer hoy Vamos a este ya le gusta Ah, pero tan bella la cosita Ella ni brinda No Más hambre que tiene Comerlo Pero quiere que te brinde ¿Qué vamos a brindarte? Que Entre la muela Que brindemos así Pa Esta pica Está bueno Dígale cuando No, está picando No, llega chupando Ah, está picando Está picando Ya Ya ¿Cuánto te le da? Un dos ¿Un cuánto? Un dos Pero muchas que se las chupó Vamos a probar esto Y vamos a dejar lo mejor para el final ¿Cuál vamos a dejar para el final? Lo mejor Estos son Skittles Pero nosotros los compramos Estos que eran sweet and sour Había unos que eran sour Nada más Una sola Una Una sola Una sola Salud ¿Sabe bueno? ¿Sabe bueno? Pero está más como yo la funda ¿Tenga? Ahora no Y ahora vamos con lo mejor que dejamos para ti Ay, pero este gusano es tan raro ¿Usted dijo que le damos un día? ¿Usted dijo que le damos un día a los otros gusanos? Y es lo mismo Casi Bueno Vamos a ver si yo lo digo Salud Agri dulce Y también es picante Así que Muy picante Si le gusta este tipo de cosas Ya ustedes saben Y bueno señores Eso fue todo Ya probamos todo dulce ¿Quieres que grabemos otro video Probando más dulce? No Mano Ahora no No Más tarde Yo espero que me den Me le den like a mi video Suscriban Ay, suscríbanse Aquí donde eras Gracias Y lo quiero mucho Los amo Y bye, bye Señores Denle like Que ella dejó una baila de arroz puente Denle like Si ella dejó la estufa puente Yo no lo hago allí Denle like a este video Y ustedes saben Suscríbanse Les voy a dejar todas mis redes sociales Y hasta la de ella Porque tiene Instagram La abuela de atrás De atrás